Hola que tal, bienvenidos a una nueva reseña de este canal Aromas y Remembranzas. Yo soy Jorge y me gustan las fragancias. Para esta ocasión quise traer conmigo esta fragancia de la casa Gucci llamada Memoir de Noder. Esta fragancia es manufacturada en Alemania, salió en el año 2019. El perfumista es Alberto Morillas. Esta es una presentación en eau de parfum de 100 mililitros, con un costo variado desde los 70 dólares hasta los 130 dólares americanos. Todo dependerá en donde se consigue y la presentación. Pertenece a la familia olfativa mineral aromática. Sus notas de salida son la manzanilla y la almendra amarga. Las notas corazón son el almizcle, el jazmín, el jazmín coral de la India, que este es un jazmín prácticamente, esta es una nota patentada específicamente por casa Gucci. Y las notas de fondo son el sándalo, el cedro y la vainilla. Sus acordes son variados, es el acorde herbal, el amaderado, el floral, el mezclado, atalcado, aromático y almendrado, los que se han llegado a describir. Tiene una duración de unas 5 a 6 horas, siendo las últimas 2 horas pues prácticamente a ras de piel, con una estela suave a moderada que no es invasiva realmente. Me parece una fragancia bastante bien equilibrada, si bien la nota que destaca a la salida es la manzanilla, tiene múltiples matices suaves que en realidad ninguno de ellos se percibe como el dominante. Y pienso que esto hará que cada persona perciba acordes distintos dependiendo de las experiencias olfativas que cada uno posea. Y como los aromas no suelen traer recuerdos, pues cada quien podrá rememorar eventos personales. Creo que esta es la magia de esta fragancia, y cada quien tendrá pues su propia perspectiva. Es un aromático suave, podría decirse que hasta de disfrute personal, pero no por nada no puede encasillarse en una de las familias olfativas clásicas, y tuvieron que crear la familia mineral. En mi, llega un aroma un tanto metálico, que de verdad me hace recordar cuando yo era niño y veía a mi papá sentado a la mesa, observando y limpiando sus monedas antiguas de plata que guardaba en una caja metálica de galletas. Se lo di a aplicar a una amiga, cero fanática de los perfumes, y que incluso no usa perfumes, y sin comentarle las notas, al olerlo sus palabras fueron, huele al shampoo de manzanilla que me ponían de pequeña. Solo atiné a decirle, ok, tiene nota de manzanilla. Horas después, hablando de otros temas laborales, me hizo el comentario al aire, ese shampoo que me ponían de pequeña olía muy rico. Y unos días después me dijo, Jorge, tu perfume me hizo recordar tanto el shampoo de manzanilla, que al ir al supermercado me compré un shampoo de manzanilla para volver a usarlo solo por gusto. Yo solo pensé que indudablemente un acorde te puede traer un recuerdo. No creo que te vaya a traer cumplidos esta fragancia, más bien creo que te hará traer recuerdos de algún modo, haciendo honor a su nombre. La fragancia es claramente unisex, pero además creo que queda bien en todas las edades, y no le pongo peros para usarla tanto en clima frío como en cálido. La estela es suave, por lo que no la veo una opción para salir de fiesta, ni es competencia para muchos aromas modernos, intensos y penetrantes que hay en la actualidad. Aquí tenemos un producto sutil y delicado, que lleva su propia magia. Es una fragancia muy bonita, no solo por el frasco o la calidad de su aroma, sino que además por la mística que personalmente yo le encuentro. Es una pena que cada vez sea más difícil de encontrar, pero si te topas con ella, no pierdas la oportunidad de probarla y saques tus propias conclusiones. En mi caso, yo conseguí esta fragancia, pero únicamente en estuche, en donde viene una caja bastante bonita, que ustedes notarán que estoy utilizando como fondo. Y además en el estuche, junto con la fragancia, venía incorporado un gel de ducha que también tiene un aroma a manzanilla propiamente. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles acerca de Memoir du Nudur de la Casa Gucci, una fragancia bastante interesante. Me despido como siempre recordándoles que el aroma que hoy usas dejará remembranzas en la memoria. Hasta pronto.